hoy en el programa los queremos invitar a conocer una gran historia de esfuerzo y también de superación el testimonio de una familia que unida logró sacar adelante a su hijo de una enfermedad que lo tenía con serios problemas de movilidad y con la ayuda de un gran equipo de rehabilitación dieron increíbles pasos hacia la recuperación acompáñenme a conocer la historia de bastian y un doctor en casa estamos hoy junto al quinesiólogo víctor hernández víctor muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día en el programa que inició luego de traen fest y hoy día con una familia que queremos incorporar a esta conversación queremos conocer más de ello y día tenemos al centro a ya bastian junto a christopher su papá y a ruth su mamá muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa queremos decía yo conocer más de la historia hasta porque una tremenda historia de superación de rehabilitación que queremos presentarle a ustedes hoy día en el programa y para eso qué mejor interlocutor que el tío víctor no cierto bastian y eso víctor cuéntanos cuéntanos un poquito la historia de bastian bueno con bastian nos conocimos ya hace dos años bueno junto con su familia también que siempre está ahí al pie del cañón nos conocimos rehabilitándonos en teletón ya de ahí en adelante ya el año pasado principalmente retomamos un poco como terapeuta utilizando también la tecnología de train fest ya para contextualizar bastian tiene un diagnóstico de parálisis cerebral tipo diparesia espástica el 2019 se operó de una risotomía dorsal selectiva y de ahí en adelante nos tomamos una confianza increíble en la que generamos tal vínculo de que uno de los pacientes regalones de train fest ya y actualmente estamos trabajando un poco mixto tanto presencial como por telerehabilitación cierto que por la situación de la pandemia no nos dejó un poquito con problemas víctor quería interrumpir un poquitito para que a las personas que están en la casa que están viendo el programa les vamos contar todos estos diagnósticos que les van a sonar muy como enredado que conocemos nosotros la área médica tú le puedas contar un poquito cuáles son los problemas puntuales con que con que nació los problemas que se han desarrollado en bastian cosa que la gente lo entienda más clarito sí bueno en relación al diagnóstico que es una parálisis cerebral en realidad es una alteración a nivel cerebral propiamente tal en la que se restringe el flujo sanguíneo cierto y ésta produce alteración a nivel motoras principalmente ya tanto de postura tanto de activación muscular y esto genera algunos retrasos en el avance normal que podría generar un niño sano cierto previo a la cirugía en este caso bastian tenía rigidez muscular que restringía en parte sus movimientos cierto y esto generaba un poco más de dependencia ya posterior a la cirugía que una risotomía que se generan algunos cortecitos ya a nivel de la médula espinal que disminuyen un poquito de esta rigidez muscular y promueven un poco más el movimiento fluido y una coordinación muscular suficiente para ejercer movimientos más funcionales en este caso exacto vamos a ir ahora entonces esta es la explicación que usted está escuchando de la parte médica pero nos gustaría saber rudy christopher un poquito de la historia del nacimiento y de las primeras dificultades que empiezan a enfrentar ustedes como papás en el área de la salud obviamente con bastian hola bueno bastian él nació primatural de 35 años y nació con obstrucción intestinal eso fue su primer diagnóstico y la primera cirugía que tuvo después de dos días de nacido nació con un peso de dos kilos o sea y lo intervinieron con un kilo ochocientos era muy chiquitito entonces sebastián desde ahí que está luchando después ya con el pasar del tiempo se identificaron extravismo en ambos y que también fue operado el año de vida extravismo después de los dos años y así tuvo tres cirugías en su vista y ahora actualmente que veía prácticamente dos años en el dos mil diecinueve el quince de abril fue operado de esta risotomía dorsal que le llaman que es una cirugía en el nivel de la columna y ahí estamos o sea ya bastante lleva dos años de esa cirugía y se ha ido rehabilitando en el instituto Teletón y acá con Traife a través de su tío Víctor que le ha realizado su terapia correcto y desde el punto de vista de la rehabilitación Ruth cuáles son los cambios que has visto tú los progresos que has visto con la tecnología que los chicos y el equipo de Traife se ha puesto a disposición de ustedes o sea mucho, mucho Bastián es un niño ahora que tiene mucha seguridad por sí mismo realiza actividades tan básicas que otro niño puede realizar pero él no podía, o sea después de la cirugía y con la rehabilitación de acá, él puede andar en bicicleta puede correr, puede saltar, se puede bañar solo porque ya tiene mucha más estabilidad y fuerza en sus piernas o sea son grandes avances que nosotros como familia hemos podido ver a través de todo esto Buenísimo, oye, Christopher cuéntanos un poquito, ahí tenemos la percepción de Ruth tu señora pero tú como papá también, cuál es tu percepción respecto a la rehabilitación qué cosas te tienen a ti contento a lo mejor de los avances que has visto en tu hijo, que algo nos refiere Ruth hoy día Bueno, hola, primero que todo daño las gracias a Traife por todo lo que nos han entregado dentro de estos meses y la rehabilitación que nosotros hemos visto adelante con Bastián que para nosotros ha sido muy importante por el tema de que es un niño que se cae menos porque antes caminaba 10 pasos y se caía, para él era un logro muy importante, el correr, el saltar solo, el bañarse solo y algo que nos conmovió mucho como padre, que a lo mejor para cualquier niño es algo normal pero para nosotros, no es así, o sea, el niño que se cae de mañana, para nosotros cuando él lo pudo usar y la pudo afirmar con su piel nosotros nos dimos cuenta que la rehabilitación y las terapias lo llevaron a que puede caminar sin ningún problema con ella entonces para nosotros fue un gran avance el que él usara a Pagoyana, entonces eso nos mató mucho el saltar, que él nos dijera, papá mira puedo saltar obviamente la satisfacción y lo contento que nos ponía con eso porque él estaba emocionado porque antes no lo podía hacer porque él nos decía, papá mira, ¿por qué mi primo puede correr? ¿por qué ella puede saltar y yo no puedo? entonces que él lo lograra saltar solo, para nosotros es una gran felicidad fíjate que importante lo que tú dices porque son cosas, Christopher, que uno da por hecho, da por sentada es como que cosas tan simples, que bonito ese ejemplo del poder usar Pagoyana, una chala, de andar en bicicleta como que son cosas que todos los niños hacen casi por defecto pero cuando te pasa esto que le pasó a usted, tener un hijo que tiene estos problemas, ¿no es cierto?, de salud y ir valorando el paso a paso de tu hijo, yo lo encuentro increíble como experiencia para ustedes como familia, como papá, es increíble, es impresionante quiero volver un poquito antes de pasar a Bastián porque Bastián también nos va a conversar ahí de algo que pasó hoy día muy importante en el lugar donde está, ya vamos a hablar de eso así que prepárate Bastián, pero ¿qué sientes tú, Víctor, como profesional, como persona, como ser humano? porque esto pega en lo profundo, aparte de lo que es profesional a uno como ser humano no sé, es impresionante poder escuchar ese testimonio y sentir que tú eres parte importante de eso cuéntanos un poquito tu percepción como profesional y como persona en realidad, de verdad que es un orgullo en realidad es satisfacción de decir, Bastián lo está haciendo por él, su familia lo está apoyando por él y uno es una persona que, entre comillas, facilita su día a día, ya, pero a través del ejercicio a través de que él pueda moverse mejor, puede ser más independiente entonces me llena mucho y se lo he dicho siempre a la familia, ¿cierto? y a Bastián que a veces le molesta un poco la corriente, por ejemplo y le digo, dale un poco más, dale un poco más, dale un poco más y él dice, ya tío, sí, le voy a dar y se aguanta un poquitito y mejora entonces ese vínculo, esa confianza, a mí me llena pensando incluso en que Bastián podría ser un hermano quizá más adelante un hijo, ¿cierto? y saber de que si uno tiene las herramientas, compartir el conocimiento que tiene yo creo que eso es lo que más me llena, de que la mamá me pregunte o que el papá me pregunte, tío, ¿sabe qué? ¿cómo podemos mejorar esto, esto y esto? y mire, busquemos ahí con Bastián de qué forma podemos trabajar mejor entonces me llena en el sentido tanto humano como terapéutico, ¿cierto? pero siempre darle la responsabilidad de que ellos son los que insistieron ellos son los que están ahí, como decía, al pie del cañón y están todos los días Bastián tienes que hacer tal cosa, Bastián tienes que hacer tal cosa y ahora vemos que Bastián está en un estado distinto, ¿cierto? pasado los dos años, pasado la constancia, que para nosotros nos marca harto y siempre se los menciono de que el día a día termina mejorando el año a año quizás o el paso a paso como mencionaba el papá entonces me llena incluso más saber que desde que lo conocí caminando con muletas, ¿cierto? por Teletón pasamos a que ahora esté caminando en su casa, en la calle, en la tierra, en el pasto sin muletas, sin bastones, ¿cierto? entonces eso nos marca un antes y un después de decir Bastián está estable, Bastián está mejor, puede ser más independiente y yo sé que en algún futuro él de una u otra forma va a ayudar a alguien más así que esa es como la gran inspiración que tengo con ellos y ellos lo saben y lo repetimos y siempre lo comentamos bueno, así como tú dices muy bien Víctor es un compromiso, ¿no? es un compromiso del quinesiólogo, del equipo con la familia y también de los padres, Christopher Ruth de estar con nuestros hijos, que es el deber ser de un papá, ¿no es cierto? acompañarlo en su desarrollo, en su vida, en su salud y eso es súper importante pero en esta entrevista hoy día no hemos escuchado al protagonista de esta entrevista porque esta entrevista no somos nosotros el protagonista este señor que está ahí sentado Don Bastián, Bastián, ¿cómo has vivido tú el proceso de rehabilitación? ¿cómo te has sentido con el tío Víctor? ¿cómo te has sentido con Trinefest? cuéntanos un poquito no, me siento muy orgulloso de estar con este equipo que es Trinefest y que me ayuda mucho y que estimula mi músculo para poder caminar mejor Bastián, te voy a hacer algunas preguntas que me interesa que tú le puedas contar a toda la gente que está viendo el programa ellos te ponen un equipo, unas maquinitas que te dan como unos pinchacitos cuéntanos de ese equipo que tienen en Trinefest no, súper bien, estoy contento porque me ayuda mucho más a caminar mejor ¿qué es Trinefest? ¿qué es Trinefest? corriente para acumular mi músculo ya, vamos a aclarar ese concepto después que la gente no piense que estemos electrocutando acá a la gente quizás podríamos aprovechar, a propósito de lo que dijo espontáneamente como se llama Bastián, quizás explicar un poquito el equipo cómo funciona el equipo que tú le estás poniendo para trabajar a Bastián en este caso con Bastián estamos utilizando el modelo Wildfest ya, como bien decía Bastián y como dice el modelo la idea es promover el patrón correcto de la marcha ¿cierto? en este caso Bastián por su déficit como de coordinación muscular nuestra idea es con el equipo generar activación de grupos musculares que tenga déficit de actividad para lograr una fluidez en la marcha ya, bueno en este caso el Wildfest solo permite conectar dos canales ¿cierto? y cada canal se corresponde con un grupo muscular ya, lo que Bastián dice que es corriente en realidad es una sensación tanto de hormigueo con mezcla de contracción muscular ya, para facilitarle los movimientos ya, no hemos trabajado solo la marcha hemos trabajado harto más su estabilidad también porque hay que entender de que para yo caminar bien tengo que tener buena estabilidad cuando yo me pongo de pie entonces hemos ido en este paso a paso ¿ya? y Bastián lo sabe porque ha sido arduo el trabajo siempre ahí queda cansado ¿ya? pero todo siempre es con una buena dosificación y al mismo tiempo con una sensación agradable y de contracción muscular ahí con Bastián correcto correcto oye y a propósito de lo que están haciendo hoy día yo sé que Bastián recibió un premio y me gustaría Bastián recibiste un premio algo pasó hoy día ahí en Triumphes ¿o no? sí cuéntanos ¿qué pasó? pues la empresa me donó esto oye muy bien oye y eso Bastián ¿y eso por qué habrá sido? cuéntanos un poquito ¿por qué te ganaste ese premio tan lindo que te dio Triumphes? ¿por qué han visto que yo me recupero rápido? ah o sea es un premio a tu esfuerzo y a tu empeño ¿no cierto? a las ganas que le has puesto para salir adelante ¿no cierto? sí muy bien oye bueno estamos muy contentos de verdad de esta historia creo que es una historia que ojalá se siga repitiendo en todo el país que más familias como la que conforma hoy día Ruth y Christopher con su hijo puedan tener esta opción yo creo que ustedes como papá ojalá esto ¿no cierto? lo hubieran más papás en Chile más papás, más familias puedan también seguir realizando su hijo tenemos una tremenda institución hoy día del país que se llama Teletón donde ustedes estuvieron, donde estuvo Víctor tenemos que hoy día en esta imagen de familia contenta recuperando a su hijo de lesiones importantes en un proceso de rehabilitación que ha sido tedioso, largo, duro, con mucho sacrificio con mucho alto y bajo también agradecer a todas las personas que hoy día trabajan en Teletón que están trabajando en esta institución y que están ayudando a toda la gente hoy día Trinefest es un pilar muy importante de todo lo que ha sido la telemedicina ¿no cierto Víctor? de todo lo que ustedes han podido trabajar con, como con Bastián a distancia porque mucho trabajo se ha hecho en la casa, quizás eso no lo hemos repasado pero yo les cuento, mucho del trabajo que se ha hecho ha sido a distancia gracias a la tecnología y a los equipos que hoy día Trinefest tiene puesto en el país que son creación de este grupo de jóvenes pioneros en nuestro país que ya han traspasado las fronteras porque hoy día están llevando esta tecnología a otros países de Latinoamérica y del mundo yo estoy muy contento de hacer esta entrevista, muy contento del tremendo equipo que son ustedes chiquillos Trinefest, los felicito siempre los tengo en el corazón ahí porque realmente se la están jugando por la rehabilitación y por supuesto con todo el cariño agradecer la presencia hoy día de esta linda familia muchísimas gracias a Bastián por estar hoy día con nosotros y ser tan buen testimonio para toda la gente y Ruth y Christopher muchísimas gracias por estar hoy día en Doctor en Casa muchas gracias por la invitación y gracias a Trinefest por darnos la oportunidad de estar en un puesto ahí al lado de ellos muchas gracias Ruth un abrazo grande muchísimas gracias por estar con nosotros a ver si más adelante hacemos otra entrevista para ir viendo cómo avanza este pequeño gran Bastián gracias doctor un gusto haber tenido ese contacto con usted por supuesto volver a agradecer como familia el gran apoyo que nos ha dado el tío Víctor y tanto ahora la empresa como Trinefest también agradecerle a la empresa que le pudo donar este equipo a Bastián que gracias a él lo va a poder seguir utilizando porque también tiene su costo y nada más que nada agradecer por todas las oportunidades que nos han dado que estén muy bien gracias muchas gracias bendiciones para usted Víctor un abrazo a la distancia y siga adelante con ese empeño que usted le pone a la rehabilitación muchas gracias también por la invitación y un abrazo también y ahí la familia sabe todo el apoyo que tienen conmigo y de aquí en adelante voy a seguir ahí trabajando para que Bastián sea cada día más independiente eso gracias ¡Chao Bastián! ¡Cuídate Bastián! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Una entrevista muy especial que nos deja grandes enseñanzas testimonios que sin duda nos hacen pensar en lo valioso que es el apoyo permanente de la familia en estos largos procesos de rehabilitación como la perseverancia de estos padres juntos al equipo de Triumphes ellos lograron grandes avances en la salud de Bastián si usted quiere volver a ver este segmento lo puede hacer en nuestro canal YouTube Doctor en Casa y lo invito a seguir junto a nosotros perfecto Bye y